Los pajareros son grandes tipos Que se reúnen todas las tardes En el precioso jardín del arte Y escuchan siempre la XCV Les gusta mucho la convivencia Comparten todas sus emociones Y todos llevan en la conciencia Que ser felices es lo mejor Ya casi todos son jubilados Sus años gozos los entregaron A su familia y a su trabajo Y todos viven con mucho amor Y ahora todos agradeciendo Lo que la vida les concedió Siguen gozando y escuchando Y aquí se ve que está mejor Ya casi todos son jubilados Sus años gozos los entregaron A su familia y a su trabajo Y todos viven con mucho amor Y ahora todos agradeciendo Lo que la vida les concedió Siguen gozando y escuchando Y aquí se ve que está mejor Vamos a bailar el cha-cha-cha De los pajareros 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 Te recordamos Te recordamos Sergio Pilla ¡Gracias por ver el cha-cha-cha-cha! ¡Gracias por ver el cha-cha-cha! ¡Gracias por ver el cha-cha-cha!